¿Qué es el libro de Basta? Controvertida porque el pensamiento libre siempre lo es, tiene que molestar siempre. Catalana, con pasaporte español de momento. ¿Y nos separamos, nos quedamos en España o es un proceso más largo? Bueno, los argentinos se liberaron de la corona española. Entiende que los catalanes también lo entendemos. Es una corona muy pesada, pesa mucho. Es un tema complicado, estamos en ello. Solo decirte tres cosas rápidas para no entretenernos. Lo que está ocurriendo en Cataluña es una revolución de las corbatas. Es la clase media la que ha dicho Basta. También ha dicho Basta. Estamos hartos de un montón de tensiones y de problemas que nos genera el Estado. Es un Estado a la contra de los intereses catalanes, tanto en el terreno identitario, cultural, lingüístico, como también en el terreno económico. Y después de intentarlo todo, porque somos de carácter fenicio, somos comerciantes, somos gente de pacto, llevamos mucho tiempo intentando pactar con España una situación donde Cataluña respire. No ha habido manera. Hemos ido desanimándonos con la democracia de manera cada vez más clara. Y en los últimos años han sido terroríficos en materia de lengua, en materia de espoliofiscal, en materia de infraestructuras deficitarias. Hasta el punto que finalmente una gente que nunca se mueve, que nunca haría una revolución, que nunca se plantearía una ruptura, ha dicho Basta y se plantea la ruptura. Y fíjate que hemos hecho manifestaciones con un millón y medio, dos millones de personas en una nación de siete millones. Y las hemos hecho sin tirar un papel, sin romper un vidrio, un cristal, porque somos gente de orden, somos gente tranquila. Ha sido, el título me llama la atención, para nosotros argentinos, teniente, alcalde de Barcelona. Ah, bueno, es vicealcalde. Ah, vicealcalde. Es lo que allí, no sé por qué se les llama tenientes de alcalde, es un nombre muy feo. ¿Y diputada? Diputada en el Parlamento Español, sí, con el último Felipe y con el primer Aznar. Yo conocí mucho a Rajoy, era el gallego tranquilo que explicaba chistes. Nunca pasó de eso. Al final llego a presidente, pasan cosas raras en España. Y durante la larguísima dictadura de Franco, los catalanes no podían hablar su propio idioma, siquiera. Bueno, los catalanes no hemos podido hablar nuestro propio idioma y hemos tenido leyes represivas contra el catalán desde hace 300 años, desde que gana el primer Borbón, con Felipe V. A partir de ese momento hay una obsesión colonizadora por parte de España, brutal contra una identidad que es muy fuerte, la prueba es que ha resistido, pero que claro que continúa siendo un elemento, en lugar de ser un elemento de encuentro, España tendría que estar encantada de tener cuatro idiomas en el territorio, de hacer como Suiza. Podríamos haber sido el pacto de las montañas, podríamos haber sido una Suiza donde catalanes, vascos, gallegos están encantados de la vida de estar en un Estado que los protege. Nosotros, en cambio, hemos estado siempre en un Estado a la contra. Con leyes feroces en el XIX, tres bombardeos de Barcelona, presiones masivas, el idioma prohibido en todas las esferas, incluso en los epitafios de las tumbas, en la misa, llegó a niveles extraordinarios. En el siglo XX, dos dictaduras, una guerra civil, la última dictadura, 40 años, y durante todo ese proceso la prohibición permanente del idioma. Usted debe conocer, deben conocer todos al arquitecto Gaudí. Gaudí fue encarcelado por hablar catalán. El FC Barcelona fue prohibido, o sea, el propio club estuvo sancionado y prohibido durante tiempo porque protestaba y lo hacía en nuestro propio idioma. Y claro, nosotros hace mil años que hablamos catalán. Se dice rápido, el primer texto en catalán es del 911. La aportación más grande que hacemos al mundo es nuestra manera de hablar. Y hemos tenido un Estado siempre a la contra. Pero no solo hay una revuelta por el tema identitario, también es económica. Estamos cansados de pagar demasiado, de no saber qué se hace con el dinero y de no recibir lo mínimo que nos corresponde. Y estamos en un momento de choque, ciertamente. Pilar, estabas presentando... ¿Qué es la noticia en vivo en el momento de los atentados en Francia? Mira, era una entrevista que duró alrededor de media hora y donde yo expresé en términos muy claros porque yo creo que es el momento de alzar la voz con claridad. Hay que decir también basta a las ambigüedades, a las medias tintas, a la palabra libre en el armario. Hay que salir del armario y empezar a gritar determinados conceptos que son fundamentales. Y he estado hablando con esa claridad de lo que yo considero que tenemos que tipificar como islamofascismo. Es un término que inventó André Glucksmann y que yo lo vampiricé porque es evidente que hablamos de un tipo de fascismo. En este caso ha escrito a una parte de la identidad musulmana que vampiriza, pero es fascismo. Y justo en ese momento acabamos la entrevista. El entrevistador estaba un poco impresionado por los datos que yo le daba, datos alarmantes. Y nada, fue a acabar la entrevista, sacamos el micrófono, me quedé un momento y estábamos dando la noticia de la tragedia en París. Y sabes, son aquellos momentos que dices, qué rabia tener razón, qué asco tener razón. Cada día del mundo yo pido que me equivoque en todo lo que digo y que me equivoque desde hace tantos años que algunos pocos locos lo vamos diciendo. Y sin embargo, que tozudez en darnos la razón, la realidad trágica en la que vivimos. Y sí, Basta nace de eso, del cansancio, de un cansancio proactivo. No, no es un cansancio que te lleva a dormirte, es un cansancio que te lleva a la trinchera de la palabra. ¿Y cómo se soluciona? Bueno, ese es el libro en realidad. Mi tesis, que no es única, yo creo que la participamos... Mira, el prólogo, por ejemplo, que es de Marcos Aguinis, va en esa misma dirección. Y otro prólogo de un compañero de la vanguardia, Eduardo Martín de Pozuelo, que viene de la izquierda más dura. Sin embargo, es ahora enormemente crítico con la izquierda respecto a este fenómeno. El libro se plantea fundamentalmente en términos de tipificar qué errores estamos cometiendo. ¿Por qué esto está creciendo? ¿Por qué está ganando? ¿Y qué es? Lo primero que hay que decir con rotundidad es que esto es una guerra. Esto es una guerra. Nos han declarado la guerra. Nosotros no la hemos declarado, pero ellos la han declarado. ¿A quién? ¿Al mundo? ¿Dónde está la trinchera? ¿En un autobús? ¿En un restaurante? ¿En un campo de fútbol? Esa es la trinchera de la guerra. ¿Y quiénes son? Bueno, son militantes de una ideología fanática que tiene sus raíces en un tipo llamado al-Bajab, de ahí viene el concepto del bajabismo, que se asienta en la idea de volver al siglo VII-VIII, en la época de los salaf, de los primeros seguidores de Mahoma, de ahí el concepto salafismo, es el retorno, pero que utiliza la tecnología del siglo XXI con una riqueza ingente y por tanto con una capacidad mortífera muy alta. Permíteme que te lo diga con una frase que yo digo en mi propio libro. Esto es Hitler con Internet. Es Hitler con Internet, con petróleo, con dinero, con tecnología del siglo XXI, pero conectada con la Edad Media. ¿Cuál es la diferencia entre el Islam y el Islamismo? El Islam es una identidad compleja, como todas. Tiene bueno, tiene malo, tiene regular. El Islam es una cultura, una religión, una identidad que se puede vivir con sus complejidades, con su pluralidad y que puede ser mirada con una mirada democrática y tolerante y magnífica y con una mirada rigorista y perversa como la que se produce. De manera que dejemos el Islam aparte. Los dioses pueden ser usados, pero no son los culpables. Como muchos son culpables aquellos que usan a los dioses para matar o para violentar. El problema no está con el Islam. Está con la ideología islamista que bebe de algunas fuentes del Islam y lo pervierte. De hecho, hay que recordar que la mayoría de víctimas del islamismo son musulmanes. Mi libro lo dedico a los hombres y mujeres del Islam que luchan por la libertad, a los que yo considero el Nelson Mandela del siglo XXI. Son los Gandhis del siglo XXI. Son voces... Malala es una héroe, Shirin Ebadi es una heroína, Guafa Sultan lo es, estas mujeres extraordinarias, niñas a veces, gritando su derecho a vivir, a ser musulmanas y vivir en libertad. Es mentira, permíteme que te lo diga con esta rotundidad, es mentira que el Islam tenga que ser regresivo, represivo, feudal y fanático. La ideología islamista que lo usa sí que es regresiva, intolerante, fanática y feudal. De manera que el tema es la ideología. Otro concepto que es importante, si me permites. No participo de la idea que esto es un choque de civilizaciones. Y es la única disidencia importante que tuve, no solo con, por supuesto, Huntington, sino con Oriana Falacci, a quien también le dedico el libro y a quien admiro en muchos sentidos, porque fue una mujer tan criminalizada por la izquierda. La abandonaron con su verdad, verdad que era cierta, con sus alertas que se han cumplido. Y yo creo que hay que ponerla otra vez de pie, se lo merece. Pero Oriana yo creo que se equivocaba en un planteamiento fundamental que yo combato. Que es esto es Oriente contra Occidente, esto es un choque de civilizaciones, esto es un choque de religiones. No, no y no a las tres. Esto es civilización contra la barbarie o versus barbarie. Como siempre ha pasado cuando una ideología totalitaria nos ha declarado la guerra. Pasó con el nazismo, que vampirizó la idea de Alemania y del concepto ario y acabó destruyendo Europa. Pasó con el estalinismo, que bebió de fuentes y de ideas de justicia social, etc. Y acabaron pervertiendo completamente también la parte del mundo. La ideología totalitaria que ahora nos ataca bebe de las fuentes del estalinismo y del nazismo. Es otra forma de totalitarismo. Y como tal es la barbarie. Por tanto, esto no es un choque entre civilizaciones. No hay nada civilizado en degollar a una persona o en masacrar en París. No. Esto es un choque entre la civilización, la que se basa en los conceptos de libertad, de derechos humanos, lo que hemos aprendido en dos mil años, contra la barbarie. ¿Y cuál es? ¿Dónde se sitúa geográficamente la civilización? En ningún lugar. Los 135 niños que murieron en una escuela en Pakistán eran civilización. Los tipos que los mataron eran barbarie. Ahí había un trozo de civilización. Yo creo que esto hay que dejarlo claro para saber quién es el enemigo. ¿Y qué pasa con el progresismo y las complejidades para reconocer el problema y lo que vos llamás buenismo? Bueno, el buenismo es la traición que la izquierda hace a la lucha por la libertad. Y yo creo, yo me siento muy humildemente, muy pequeñita, pero muy humildemente heredera de grandes como Camus o como Glucksmann, que se rebelaron contra la propia izquierda cuando había una lucha por las libertades. Camus le dice a Sartre y a Simone de Beauvoir, el estalinismo no es el camino, esto no es libertad, esto es totalitarismo. Glucksmann, que venía del maoísmo y que venía del mayo del 68, le dice a la izquierda francesa, el islamismo no puede ser uno buenista o no puede ser banalizador de una ideología totalitaria, hay que levantar. Y bueno, lo echaron del paraíso y de la izquierda. Se convirtió de golpe en un reaccionario, que es lo que hace siempre la izquierda cuando lo llevas la contraria. Fíjate, yo que tengo mis conceptos sociales, son claramente progresistas, y estoy convencida de que la izquierda en estos momentos, cuando me oye hablar así, se pone histérica, pero tampoco me adopta la derecha, porque al final lo que intento es ser alguien que piensa libremente y se hace algunas preguntas. Y al final eso causa mucha antipatía, mucha contra, de pronto te dicen que defiendes intereses israelíes o que no tienes los títulos que dices tener de doctora, licenciada. Bueno, lo de doctora es, puñetas, culpa de... los sudamericanos siempre nos llamáis doctores. Y yo tengo un doctorado en Oris Causa por la Universidad de Chile, que me lo dieron, me lo otorganon simbólicamente, pero yo hice dos licenciaturas, pero tengo 15 libros publicados donde en todos pone licenciada. Porque además, la verdad es que tengo la suerte de tener un montón de premios bonitos y nunca los enseño, porque no es importante para mí. Sí, pero en estas guerras en las que estamos viviendo a veces uno sufre campañas de desprestigio... ¿Y amenazas? ...muy desagradables. Y también sufre... bueno, sí, claro, ¿qué te voy a contar? Pero eso no hace falta explicarlo. Porque como todos estamos amenazados, ¿para qué poner el...? No es fácil hablar en voz alta. Tú me preguntabas por la izquierda y quiero decirlo. No puedo entender que los movimientos progresistas del mundo, que teóricamente están con las víctimas y con el sentido de justicia social y en favor de las libertades, estén ciegas, mudas y sordas ante el fenómeno totalitario más importante de la historia de la humanidad. Estos tipos, estos canallas, estos asesinos, ¿qué más pueden hacer? Han ametrallado a niños porque jugaban a fútbol, han degollado ante las televisiones, han tirado a pobres homosexuales desde un ático, han gaseado pueblos enteros, masacran a los cristianos... ¿Qué te voy a contar? Yo dedico un capítulo específicamente a la persecución de los cristianos en las tierras del Islam. Hay unos 200 millones de cristianos que no pueden ejercer su fe religiosa con normalidad. ¿Y la izquierda dónde está? Yo no veo manifestaciones en Buenos Aires, solo veo de vez en cuando los quebrachos haciendo el imbécil con banderas iranís. Pero no veo a la izquierda argentina diciendo basta de matar en nombre de Alá. No la veo tampoco en Europa. ¿Manifestaciones contra Estados Unidos y contra Israel? Las que usted quiera, si eso está en el manual del catecismo. Eso forma parte de lo progre, de lo correcto políticamente, queda bien en el vestido. Total, tampoco se van a defender. Fíjate qué obsesión de la izquierda, la obsesión contra dos de las democracias que más han sufrido el terrorismo y que además son más sólidas como democracias. Es curioso, ¿no? En cambio, nunca los he oído manifestarse contra Arabia Saudí. Es un régimen fascista. Las mujeres no tienen ningún derecho. ¿Uno puede estar en contra de Pinochet y no estar en contra del rey de Arabia Saudita? ¿Que te pueden condenar a muerte por enseñar... Bueno, lo que llevo yo ya aquí me condenan a muerte cinco veces ya. ¿Cómo es posible que el estómago del mundo tolere como normal que haya dictaduras brutales donde nadie tiene ningún derecho reconocido? Y forma parte de los errores que comentaba. Mira, déjame decirlo así como muy claro. Nos hemos levantado estos días viendo los mirage franceses tirando bombitas en Raqqa. No te lo voy a discutir, yo no sé de estrategia militar y además al Daesh, al Estado Islámico, hay que vencerlo militarmente, ¿eh? Eso está claro. Y sin ninguna duda el Estado Islámico, el ejército de fanáticos que hay allí en la vieja Mesopotamia y en Libia y en el Sinaí, que lo decimos poquito, pero ahí están ya, fíjate la bombita en el avión ruso, hay que vencerlos. Pero matando al Estado Islámico o a sus huestes armadas, ¿vamos a acabar con el problema? Bush también lo pensó con Al Qaeda, mataron a Bin Laden, acabaron con Al Qaeda y la hidra sacó otra cabecita. La hidra tiene un montón de cabezas, nadie ataca a la hidra, atacamos las cabezas. Entonces, ¿cuál es la hidra? La ideología. Mira, mi artículo, uno de los artículos de estos días en La Vanguarda se titulaba La gran hipocresía. Y decía, aparte de enviar los miras a Siria y aparte de derrotar militarmente, si podemos, que no va a ser fácil, al Daesh, ¿vamos a decir públicamente en el ágora pública a los grandes cancilleres del mundo, ¿les vamos a decir a los países del petrodólar que dejen de financiar el Estado Islámico? ¿Vamos a decirlo con voz alta? ¿A los sheikhs del petrodólar? ¿A tantos y tantos que dejan su dinerito allí? ¿Vamos a decirle a los saudíes o a los turcos que con la historia de que el Daesh se carga a los kurdos, quizá también hay dinero por allí, ¿quién compra el petróleo de las refinerías que tiene el Daesh? ¿Quién las compra? ¿En el mercado negro los turcos? ¿Vamos a decirle a Qatar? ¿Vamos a preguntarle a Qatar qué está haciendo? No lo oigo en ninguna parte. Y después, vamos a decirle a estos países del petrodólar que basta ya de utilizar su cantidad enorme de dinero para fanatizar a la gente. ¿Por qué los países tan enormemente, profusamente ricos y fuertes como los que hay en Oriente Medio tienen que tener a su gente necesariamente esclava? ¿Por qué aceptamos este tipo de fascismo? Nadie protesta, nadie dice nada. Y si no hacemos esto, olvídate de ganar esta guerra. Porque cada vez que mates a un soldadito del Daesh, a un fanático, va a haber un chaval en su casa con un ordenador leyendo esa barbaridad, con su cabeza llena de todo tipo de merda, que dirían los franceses, embrutecido y finalmente convirtiéndose en una bomba. Y luego, para acabar, para no hacértelo más largo, pero ¿cuándo vamos a decirle a la ONU que se comporte? Naciones Unidas, el sueño de Eleanor Roosevelt y de los grandes del siglo XX. Y vamos a crear una estructura que amparara las naciones del mundo y las libertades. Hoy la ONU es un blanqueador de dictaduras. Todas las dictaduras triunfan allí. La ONU, en julio pasado, hizo a Arabia Saudita presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. No es un chiste de verdad. Es verdad. El mismo día, el mismo mes, perdón, el mismo, que ratificaba una doble condena a muerte, degollado y crucificado, para un joven de 19 años que se había manifestado en Riyadh. Pilar, para terminar, te saco de tema. Si gastaste una madrugada aquí, tres de la mañana, fuiste a un almuerzo, pero estabas totalmente afilada. Y la esposa de uno de los candidatos presidenciales, Karina Rabolini, la pasó mal. ¿Cómo fue? ¿Cómo se fue dando esa situación? Veamos, a mí me invita Mirta Legrán, que a mí me parece una grande. Mirta es una... Yo admiro a la gente que es una superviviente. No significa que opine como ella en muchísimas cosas. Pero es una superviviente y en este sentido tiene mi respeto. Y la verdad es que siempre que he ido a lo de Mirta me he sentido cómoda. A veces han sido situaciones un poco extrañas, porque no son mi mundo, pero me he sentido muy cómoda. Entiéndeme, yo llego a Argentina. Argentina para mí empieza a ser un poco mi segunda patria. Me siento muy implicada, me siento muy cerca, tengo muchos amigos, vivo muy intensamente en la política argentina. Estoy moderadamente informada, no quiero exagerar, pero suficientemente, y luego hay una pulsión aquí en temas tan sangrantes como el tema AMIA o el tema Nisman, que aún me han acercado más, me han apelado más. Por tanto, llego un poco a mi casa. Y es una casa que ahora está en plena campaña electoral. Y yo tengo opinión sobre eso. Y Mirta me la pregunta. O en un momento determinado, lo que pasó en lo de Mirta no había nada planificado. Yo fui allí, no sabía si hablaría del libro, si hablaría de mis hijos adoptados, que a veces a Mirta le encanta que lo digas y que explique mi experiencia. Y de golpe estaba la mujer de Daniel Scioli explicando un cuento de hadas y todo el mundo mirando ese cuento de hadas encantado de la vida. Y me pareció surrealista. No reconocía a Argentina ahí. Esa comida era surrealista, era irreal. Y yo, que tengo opinión sobre lo que pasaba, blancé mi opinión, la dije con normalidad. ¿A quién teme al lobe feroz? ¿Quién teme el pensamiento libre? Oigan ustedes, si ustedes tienen razón, respóndanme. Y la respuesta fue un populismo barato de bajo techo que me alarmó bastante. Yo tengo que decirte con sinceridad que decidí bajar el tono porque tuve la impresión que ahí no había debate, que lo que había era una especie de pancartita, iban sacando consignas bastante débiles y que ahí era todo como un poco triste. Me pareció muy interesante los movimientos sutiles del gobernador de Salta, que inmediatamente se fue del kirchnerismo casi como si nada, y que tuve la impresión de que ahí hay probablemente un camino nuevo para el peronismo, sin ninguna duda un punto final para una parte del kirchnerismo. ¿La despedida con Karina cómo fue? Fuera de cámara. No fue agradable. Ella fue en todo momento correcta, y yo también, porque la educación, esa sí que es una conquista de la libertad, pero se notaba una tensión ahí importante. Creo que no está acostumbrada al debate. Pero claro, a ver, a mí no me gusta de ninguna manera debatir políticamente con la mujer de un candidato, pero cuando la mujer de un candidato asume un rol político y defiende unas políticas concretas, entonces está en el baile. ¿Y qué pasó en esa comida? Que yo dije algo que muchos argentinos piensan, que el kirchnerismo ha sido un desastre. En mi caso, además, hubo quien dijo «Ah, pero tú, una extranjera, ¿qué vienes a hablar de esto?» Perdonen, como si Argentina a mí no me preocupara, pero es que además lo que pasó con el memorándum con Irán ya no es un tema argentino eso. Eso tiene que ver con muertos, con víctimas. Tiene que ver con... Tiene que ver con el islamismo, tiene que ver con la locura que nos amenaza. Cuando un gobierno se pone de rodillas ante una dictadura que es culpable de un asesinato masivo, eso nos apela al mundo. Es como si me dijeran «No puedes opinar de Arabia Saudita porque eres árabe». ¿Cómo? ¿Ay que no eres árabe? ¿Cómo que qué? No voy a luchar yo por las mujeres oprimidas de Arabia Saudita. ¿Cómo que no? Pero cada día, porque ellas son mis hermanas, pero sus verdugos no lo son. Y en el caso argentino es lo mismo. ¿Cómo no voy a hablar yo de Alberto Nisman, que era amigo mío, que llegó una vez a decirme «Esto me va a costar la vida», me lo dijo personalmente. Y me había dicho más de una vez «Estos tipos han traicionado a las víctimas de AMIA», y hablando de los Kirchner. ¿Cómo no voy a explicar yo eso, que lo he vivido personalmente? Nadie me va a poder tapar la boca, yo no callo ni bajo el agua, o sea que tampoco en la mesa de Mirta. Lo que me sorprende, si me permites, es que eso sorprenda. Oigan ustedes, Argentina es un país importantísimo. Empiecen a gritar sus verdades, rompan ese muro de silencio, ese techo de cristal en la opinión que yo respiro cuando vengo aquí. Conviertan este país en un debate enorme en las políticas, en las críticas, revísenlo todo. Aquí no hay tótems, aquí no hay mesías, aquí hay señores que gestionan lo público. Si lo hacen mal hay que decirlo. Porque si no pasamos de una república democrática a una autarquía, que no es lo mismo. Pilar, muchas gracias por tu vemencia, por tu intensidad, y te pido que me puedas... Si a las convicciones no le ponemos pasión, son menos convicciones. Yo soy una mujer apasionada. Bueno, en la vida no hablaba en esos términos. También un poquito. Pero soy apasionada en lo que creo, porque estamos asumiendo riesgos muy grandes. Esto es muy complicado de explicar, ¿eh? Como mínimo si no le pongo pasión. Gracias, Pilar. Gracias por haber pasado por conversaciones de narración. Gracias a vosotros. Gracias. 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 Gracias.